¿Conoce usted la historia de los 12 distritos de Pérez Celedón, Bahía Ballena de Osa y Sapegre de Quepos? Estos 14 distritos forman parte de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón y su historia ahora forma parte de un libro que elaboró la Asesoría de Estudios Sociales. La publicación se realizó tras un trabajo investigativo que duró un mes y medio, donde se hicieron entrevistas, visitas y se tuvo hasta el apoyo al escritor Luis Enrique Arce. Este libro ya fue entregado a todos los circuitos educativos y la intención es que todos los docentes tengan la información a mano. Que ese docente que no conoce el distrito donde actualmente trabaja, porque sabemos que el Ministerio de Educación puede venir a docentes de Guanacaste, de San José, de diferentes zonas del país, y cada un distrito, ponemos un ejemplo, como Platanares, no conoce la historia de Platanares, tenga un documento para basarse y poder incorporar estos elementos que el Currículo Educativo de Estudios Sociales solicita, los pueden involucrar con el estudiante. Entonces, este documento va a permitir que esos docentes tengan de mano, de una vez, ese programa de estudio enlazado con este libro, para así poder llegar de una manera más concreta con el estudiante. Asimismo, las imágenes que se pintaron en los postes de la ciudad de San Isidro del General como parte de un proyecto de la Cámara de Comercio, se incluyeron aquí. Tenemos que tener en cuenta que este proyecto también viene enlazado mucho con el proyecto que se hizo con la Cámara de Comercio de Adoptan Poste, donde todas las imágenes que están pintadas en estos postes de aquí en San Isidro Centro están plasmadas también en este libro. En el libro se encuentra la historia de cada distrito, y con esa imagen también se distribuye un poco lo que es la parte de historia, en la parte de economía, en la parte social, en la parte cultural, en muchos puntos que al docente y al estudiante se le va a aclarar mucho este panorama. Con ello se busca que cada docente utilice esa información y la adapte a su materia. Cada compañero en su asesoría va a tomar este libro y va a hacer el enlace pedagógico. Cómo ver esa información en matemáticas, cómo verla en español y cómo ver en las diferentes áreas, inclusive hacia educación física por medio de juego, los compañeros de preescolar. La intención es de que todo este libro se tome y se lleve por cada materia, basado en una contextualización curricular y tomando también en cuenta el decreto 35.5.13 del Ministerio de Educación, que establece lo que es la parte intercultural, es el rescate de los pueblos y rescate lo que es la tradición que nos debemos de dejar de lado. Además se elaboró como parte del 90 aniversario del Cantón de Pérez Celedón, que cumple estos años en octubre próximo, y también los 40 años de la regional educativa. En esta celebración nosotros queríamos tener algún material, alguna cosa que pudiera servirnos para reforzar un poco uno de los ejes que habla la política educativa, que es la ciudadanía planetaria con identidad nacional, que lo que viene es principalmente a rescatar nuestra historia, nuestras raíces, nuestras costumbres, lo que somos. Entonces, con base a esa política, se pensó en un instrumento, en algunas cuestiones que pudieran ayudarnos. Entonces, nace la idea de elaborar un documento que venga a rescatar y un poco a recordarnos quiénes somos desde los diferentes distritos del Cantón de Pérez Celedón. Entonces, en ese sentido, no solamente nos enfocamos a lo que es Pérez Celedón, sino también para abarcar un poco esas instituciones que también nosotros apoyamos. Cabe indicar que este proyecto comprende tres etapas, la escrita que ya está, la audiovisual en la cual se está trabajando y por último el enlace pedagógico.